qué pasa artistas hoy que vengo de un hotel de hacer fotos voy a contar cinco consejos para fotografía de hoteles el primer consejo que doy es que se tenga claro la especialidad de cada uno en un hotel pueden surgir diferentes tipos de necesidades pueden necesitar fotos de interiores como es en mi caso que lo que hago pueden necesitar fotos de comida pueden necesitar fotos de evento lo que sea no caigáis en el error de querer cubrir todas estas áreas si no las controláis si un fotógrafo puede hacer varias cosas sabe hacer varias cosas y son las que ofrece está bien ofrecer las diferentes cosas pero si no sólo ofrece sólo deberías ofrecer lo que hacéis porque fotógrafos de hoteles en sí no existe es como hay diferentes especializaciones dentro y de ahí viene el consejo número 2 también está relacionado el consejo número 2 es que si por ejemplo se diera el caso de que en un hotelero dice mira yo tengo que hacer fotos de las habitaciones tengo que hacer fotos de los platos de comida no sé qué siempre planificar cada reportaje para días diferentes no querráis hacerlo todo el mismo día porque primero de todo se necesita diferente equipo para cada cosa y segundo como cada cada reportaje necesita una idea diferente un briefing una planificación es muy difícil mezclarlo todo el mismo día lo que me trae al punto 3 el punto 3 es es muy importante que es la planificación para hacer fotos de un hotel por ejemplo lo que yo hago fotografía de interiores de las habitaciones se necesita muchísimo muchísima planificación lo digo porque hay mucha gente que se mete en fotografía de hoteles y no sabe bien tampoco el hacer fotos de interiores o no eso fuerte y tal lo que recomiendo es mucha planificación seguir los principios de la fotografía de interiores que es ir a ver el sitio apuntarse varias mediciones de luz el recorrido de la luz la orientación de cada habitación necesidades necesidades especiales que se puedan dar como algunas cosas gordas que haya que quitar o lo que sea todo eso súper importante la planificación cuarto punto muy importante tener un contacto en el cliente que trabaje por ti que te ayude en la sesión es decir por ejemplo normalmente ese intermediario es el jefe de marketing un encargado de marketing o algo así no que esté entre medio de tú y de el cliente no porque es muy difícil gestionar todo a uno mismo porque es imposible no tener una comunicación fluida y un y una confianza con el director del hotel con las necesidades de los jefes con etcétera no tiene que haber un intermediario que te ayude a realizar la sesión y finalmente el punto número 5 es que en la sesión tiene que venir alguien de los clientes de los clientes o esta persona intermediaria tiene que estar ahí en la sesión no vale con que el cliente te diga no tal día bueno tal día ves ahí hacer las fotos no sé qué y vas tú ahí a la aventura por mucho que haya una planificación un briefing y todo esto no es suficiente tiene que estar el cliente bueno como esto se aplica a muchos tipos de reportajes pero tiene que estar el cliente porque por varios motivos porque hay decisiones que se toman entre fotógrafo y cliente y hay veces que aunque lleva asistente pero hay veces que para comunicar al personal del hotel según qué cosas es mejor que esté el cliente delante entonces recomiendo siempre eso o yo que sé o como me ha pasado hoy mismo esta mañana que por eso estoy aquí tenía que estar haciendo foto de un hotel me ha pasado que estaba súper nublado y había la chica de marketing ahí y yo le he dicho mira no podemos hacer las fotos porque está fatal y me dice bueno y ella en resumiendo ella ha sido la persona que se ha encargado de comunicar al cliente a propietario de la cadena de hoteles de que ese día no se puede hacer la foto y hemos tenido que esperar a que propietario diera lo que hay de que no se hace no sé qué pero si soy yo ahí que digo bueno pues me voy ya está no hago las fotos no es así porque puede haber siempre malentendido y cosas de estas y ya está he dicho cinco pero bueno voy a tener muy en cuenta siempre mucho el tratamiento esto viene en la parte de planificación que he dicho antes porque hay algunos clientes que quieren por ejemplo en la fotografía de instalaciones de hoteles no hay algunos clientes que quieren pues el cielo super azul y otro menos no hay otros clientes que quieren ángulos más típicos de inmobiliaria más super exagerados y otros más de fotografía de interiores casi de de incluso que se aproxima un poco a la estética de fotografía de publicaciones de interior entonces hay que tener siempre muy en cuenta la estética que quiere el cliente y entonces lo suyo es enseñar unas muestras de cada de cada posibilidad y en base a eso crear una atmósfera con los ángulos con la iluminación etcétera súper importante otra cosa tener muy en cuenta los que hagáis fotografía de drone en hoteles que si hay gente en la piscina si hay gente los exteriores donde sea que vayáis a volar el drone tener mucho cuidado de que de que no haya mucha gente porque si es así estáis infringiendo una de las normas de los drones que es de no volar por encima de multitudes otra cosa con lo de los drones tener mucho cuidado con las zonas urbanas normalmente según qué hoteles por ejemplo los hoteles de playa y tal están ubicados en en urbanizaciones no y uno no sabe si es zona urbana así es si no lo es para el tema de poder volar como todos sabéis si es zona urbana no se puede volar yo a veces lo que hago es contacto con esa y me y ellos me dicen si se puede volar ahí o no porque a veces que parece zona urbana y no lo es o no parece y sí que zona urbana hombre también haciendo caso al sentido común podéis ver en google maps y si hay mucha aglomeración de edificios de casas y tal ya se ve claramente que es zona urbana aunque esté cerca de la playa lo que sea otra cosa es que se vuelve desde el mar y esté cerca del mar y no estés encima tener en cuenta que si hacéis fotos en hoteles por ejemplo de lifestyle o de instalaciones que esté por ahí que quiera lo típico del hotelero que te dice no yo quiero que haya gente que se vea gente siempre sí que sí si el hotelero quiere que haya gente tenéis que llevar vosotros la gente tiene que ser modelo figurante no puede ser la gente que hay por ahí porque queda todo súper desordenado queda todo por en medio además la gente está de vacaciones no quiere que le haga fotos aunque el firme en los derechos de imagen no es lo suyo también comentar que es muy importante en este tipo de reportajes para la hostelería de educar bien al cliente porque de asesorarlo muy bien porque alguna gente de hoteles no han hecho nunca un reportaje con un fotógrafo algunos incluso con las fotos que hacen los turo operadores ya van tirando algunos años es entonces cuando te llaman a ti es cuando quieren mejorar en esa situación no entonces es una tarea nuestra el de informarles de todas las cosas como si fuera a un niño de decirle aunque parezca muy obvio para nosotros tenemos que educarlo y guiarlo en todas las fases que conlleva el reportaje es muy importante esto mira yo quería hacer varias veces esto así cuando venía y pensaba que lo repetiría muchas veces que me saldría muchas veces mal y digo bueno está guay también porque lo pongo después al final del vídeo así que que no sale pero es que me ha salido a la segunda no he podido poner ninguna más estoy editando aquí el vídeo este que grabado queréis saber los consejos de verdad para fotografía de hoteles la primera el primer consejo es no hincharse en el buffet porque si no después no se pueden hacer fotos el segundo consejo es no ligar con el personal del hotel importante importante también porque si no uno se distrae y no hace la foto y el tercer consejo es levantarse pronto porque a veces te queda dormir en el hotel y muy importante levantarse pronto